Bienvenidos a todos a la plática con un café hoy. Hoy vamos a probar un experimento, la Feria Emergente de Carreras. Tenemos representantes del Community Action Board, Center Cruise Community Action Ventures y Second Harvest, son todos miembros de nuestros comités y han sido participantes muy activos. Nos da mucho gusto traer esto hoy día. Como mencioné antes, vamos a repasar algunas instrucciones de Zoom inmediatamente. Vamos a saludarnos rápidamente. Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento y que todos nos saludemos. Gusto de verles a todos. También quiero presentar nuestro equipo Stella Laraman. Está interpretando en vivo en el canal de español que voy a explicar en un momentito. Y Gisela Carrasco está traduciendo todos los chats al inglés o al español como se necesite. Comunique en cualquier idioma sea el más cómodo para usted e igualmente escuchar en el que más es cómodo para usted. Bien, entonces vamos a empezar para los que a lo mejor no conocen. Les vamos a dar una vista rápida de CORE. Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Es un modelo de financiamiento y un movimiento. Y énfasis un enfoque basado en pruebas de evidencia para responder a las necesidades comunitarias. Nuestra misión y visión que ven aquí son el producto de contribuciones de muchas reuniones comunitarias, gentes como usted, organizaciones de servinos públicas, agencias públicas. Todo este trabajo realmente ha enfatizado el rol de la equidad al centro. Como ustedes ven en la gráfica, aquí en la nube de palabras. Y hemos identificado ocho condiciones de CORE para la salud y bienestar. Y todas estas son oportunidades para lograr la salud y bienestar equitativa en nuestro condado. Y eso quiere decir la oportunidad para prosperar no sean dictadas o limitadas por donde vive su código postal, su raza, etnicidad, su edad, su idioma, su estado migratorio, su género u orientación sexual. Entonces, la idea es que sin que importe dónde viva, cómo es usted, dónde vive, a dónde fue a la escuela, usted puede disfrutar de estas condiciones de CORE, de salud y bienestar. Y es hacia eso que estamos trabajando. Ve que la equidad está al centro de este diagrama porque es tan centro central en nuestro trabajo. Que estas condiciones actualmente no son equitativas ahora mismo. Queremos nivelar estas disparidades y brechas para cerrarlas a medida que sigamos adelante. Usted va a saber de tres organizaciones hoy día que todos trabajan hacia esto. Y quiero enfatizar las líneas que conectan todas estas condiciones. Uno no puede lograr la salud y el bienestar, por ejemplo, sin tener seguridad económica, movilidad. Uno tiene que vivir en un ambiente seguro. Vivienda y alojamiento estable para sentirse con confianza. Todas estas cosas están interconectadas y todas conectadas al centro de la equidad. El Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto es la organización para la variedad de eventos de taller, como este chat de hoy. Hemos ofrecido conversaciones de CORE más largas, así como pláticas como esta. Y esta es una nueva idea hoy para tratar de hacer esta feria emergente. Siempre nos interesa probar nuevas cosas y cumplir con las necesidades que las gentes nos presentan. Pero la idea detrás del Instituto de CORE es de traer una variedad de herramientas y capacidades localmente para poder hacer las cosas que ustedes ven listadas aquí en estas diapositivas. Entonces, hoy día, como mencioné, vamos a saber de estas tres organizaciones y presentarlas y explicar el formato que vamos a usar hoy día. Le voy a dar la palabra a Nicole Mico, facilitadora. Gracias, Nicole. De gusto verlos a todos. Qué bueno que algunos de ustedes están buscando trabajos. Van a oír algo prometedor hoy día. Otros de ustedes también están aquí para aprender y la oportunidad en su agencia que ustedes quieren compartir. Vamos a tratar de incluir todo eso hoy día. La manera en que pensamos hacer esto y probar esto. Vamos a saber de oír de cada una de las agencias una por vez. Empezando con Jesucita de Alcorcha, de Community Action Board. Jesucita va a empezar con, va a tener hasta diez minutos para hablar sobre CAV como agencia, las oportunidades de empleo. Vamos a tomar como tres minutos de preguntas y respuestas de Jesucita después de que pasemos con María Cadenas. De Santa Cruz Community Adventures. Hacer lo mismo. María va a tener diez minutos para presentar preguntas y respuestas después. Y luego Mary Casey representando a Second Harvard Food Bank. Lo mismo. Presentación de diez minutos, tres minutos para preguntas. Y vamos a dejar, esperamos algún momento al final. Si alguien más tiene alguna oportunidad de trabajo de su agencia. O usted también conoce algo que quisiera compartir en el chat o en voz alta. Podemos acomodar eso. Le animamos a hacer preguntas de las presentadoras. Durante toda la sesión en el chat, Nicole y yo nos vamos a fijar en eso para que podamos, podamos darle esas preguntas. Y esperamos que consigan la información que necesitan. Anticipamos este formato, será informativo, interesante y agradecemos a Jesucita y María y Mary en ayudarnos en probar este formato. Maravillosas organizaciones y sería un placer trabajar en cualquiera de ellas. Tenemos una diapositiva para usted, Jesucita. Mientras que usted presenta su organización y usted tiene varias descripciones que quiere compartir también. Buenos días a todos. Yo soy Jesucita Alcorcha de Community Action Board. Yo trabajo como la coordinadora del programa de trabajo, parte del programa Alcance, que es una sección de los servicios de CAV. Quería empezar a decir que nuestra misión es trabajar con la comunidad para eliminar la pobreza, a crear cambio social por abogar y servicios esenciales. Todas estas exposiciones. Quiero que las personas tengan esa pasión. También antes de empezar, quería, me mandaron instrucciones de cómo recibir los currículos. Si alguien tiene interés en entrevistar, requerimos que llenen o dejen una aplicación en persona antes de la entrevista de Zoom. Queremos asegurar que las personas son serias en cuanto a entrevistarse antes de darles la oferta. Las entrevistas serán por Zoom. Tenemos varias posiciones disponibles. Entonces, seguimos creciendo, seguimos creciendo los programas y cambiar los programas un poco. Entonces, voy a empezar. El primer trabajo es un gerente de colocación de empleo. Este es con el Centro de Trabajadores de Hornos en Santa Cruz. Tenemos 35, 37 y media horas, 20 a 23 dólares por hora para empezar. Muy buenos beneficios, por cierto, que ofrecemos. Tenemos, va a ser trabajando en el Centro de Trabajadores de Hornos en Santa Cruz. La posición, de hecho, es trabajar con adultos que están recuperando de abuso de sustancias para crear sus capacidades de empleo. Esta persona estará llevando a cabo talleres, reportando, reunirse con personas en la comunidad. Estamos buscando a alguien que puede trabajar con poblaciones diversas y queremos que sean bilingües y que lean y escriban español y un fuerte conocimiento de los recursos en el condado de Santa Cruz. Tienen que saber usar la computadora y bilingües otra vez y poder leer y escribir en español y en inglés. Otra oportunidad que tenemos también, que va a ser una persona administrativa para poner datos en la computadora en Watsonville, 35 a 40 horas por semana. Y las horas de trabajo de este trabajo serán de 12 de la noche a 8 de la mañana, lunes a viernes. Paga 20 a 21 dólares para empezar. Tenemos beneficios muy completos médicos dentales. Otra vez, otra vez, se pide que mande su resumen y carta a HR.org. Y también está en Indeed, puede aplicar por Indeed. Esto es parte del programa de alcance. Este, el Centro de Trabajadores de Users, o no, perdón, este es con Luna y Sol. Y estaría trabajando principalmente con jóvenes latinos de 12 al 17 que están al riesgo de estar involucrados en el sistema de justicia. Trabajando con jóvenes, adolescentes y dando apoyo administrativo a esos jóvenes. Le vamos a pedir que entren muchos datos en la computadora. Tiene que saber cómo usar Excel, PowerPoint, todos los productos de Microsoft de oficina. También mantener una base de datos que se va a usar regularmente para mantener archivos de ese proyecto. El financiamiento es un plazo de dos años por una beca. Quieren alguien bilingüe que puede leer, hablar y escribir inglés y español. Y se requiere que sea alguien bicultural. Requiere un título de AA o dos años de servicios de recolección de datos. Y para todas nuestras oportunidades, sí requerimos una licencia válida de manejar y aseguranza de carro. Otra posición que tenemos disponibles es por medio del Centro de Trabajadores Diurnos. Es un especialista de alcance para los trabajadores diurnos, 37 punto horas por semana. Y es de martes a sábados. Días de descanso son sábado, domingo y lunes, 20 a 21 dólares por hora. Tenemos un plan muy completo de beneficios. Lo que me encanta, una de las cosas de que tenemos 24 horas de vacaciones por... Parece que siempre tenemos que tomar un día libre. Tenemos 24 días libres más los días festivos. El especialista de alcance de trabajar con los empleadores para las gentes que no pueden buscar trabajo adicional, tradicional, para identificar los trabajadores y conectarlos con empleos en el Condado de Santa Cruz. Facilita la contratación de trabajadores en varias tareas, jardinería, limpiar cuartos, pintar, llevar desechos. Las horas de oficina son de 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y este trabajo del cáncer será por todo el Condado de Santa Cruz. A ver, déjame ver. Para este, es conocimiento de básicos de preparación de trabajo, conocer muy bien el Condado de Santa Cruz y poder eficazmente trabajar con una variedad de gentes de diferentes antecedentes económicos y culturales. Queremos alguien que tenga conocimiento sobre el tratamiento basado en el trauma. Necesitamos alguien que pueda trabajar bajo límites de tiempo y la capacidad de trabajar los sábados consistentemente y también de noche. Alguien tiene que ser, poder hablar inglés y español, experiencia con computadores, como usar Excel y PowerPoint, experiencia en alcance comunitario y otra vez una licencia válida de manejar de California. Ok. Necesitamos a un asistente de contaduría que localizado en Watsonville. El salario es 40 horas por semana, 20 a 21 dólares por hora. El siguiente es, tenemos un especialista trilingüe, si puede hablar mixteco o treki. Y este es 30 a 40 horas por 20 dólares la hora. Y el último es un coordinador de la oficina con el proyecto de inmigración de Santa Cruz, 40 horas por semana, 20 a 22 dólares por hora. Y lo mismo, la misma forma de presentar su información. Esas son todas nuestras oportunidades y con mucho gusto puedo contestar cualquier pregunta. ¿Hay alguna pregunta para Jesucita sobre las oportunidades de empleo en CAB? Algunos de los requisitos o programas o requisitos o tareas. Y gracias por Nicole para poner esos trabajos en el chat para que todos tengan la oportunidad de verlo. Jesucita, quiero preguntarle, ¿cuál es su cosa más favorita de trabajar en CAB? ¿Qué es lo que le hace un gran lugar para trabajar? Le tengo que decir y esto es honesto. Tengo que ser honesta. Es uno de los mejores lugares donde yo trabajo. Tanta pasión, compasión. Trabajo en equipo. Nos llevamos todos bien. Honran su espacio. Le permiten tomar tiempo libre si usted lo necesita. Es ese tipo de organización. La pasión es tan intensa. Así que sí necesitamos a veces tomar un descanso. Y son maravillosos. Son tanto apoyo. Nunca he tenido tanto apoyo y tan divertido. Un lugar muy bonito para trabajar. Es intenso, pero es un gran, gran lugar para trabajar. Gracias por eso, Jesucita. Y de lo que yo sé de CAB y esa gráfica que Nicole mostró hace un ratito de las condiciones de CAB, que CAB realmente, por sus varios programas, toca todas esas. Es una de las cosas inspiradoras y admirable de CAB como una organización. La organización misma ha trabajado mucho sobre qué es la equidad, cuál es la equidad racial en particular en la organización. Y ellos realmente viven esos valores y han cambiado sus prácticas y hábitos. Y no sé si usted quiere compartir algunas ideas sobre eso o ideas sobre cómo ha sido eso de su perspectiva. Sí, hemos pasado mucho tiempo en el cuidado informado por el trauma este año porque es importante realmente entender la gente con quienes trabajamos, tratar con esos temas que tratamos todos los días. Y eso es lo que quiero decir, la pasión que uno ve en la comunidad, porque el trabajo no es fácil. Viene a hacer un buen trabajo. Si lo hacemos es porque uno sabe que está haciendo un impacto en la comunidad y también maravillosas colaboraciones. Me encanta vivir en el condado de Santa Cruz. Qué gran equipo tenemos aquí con todos ustedes. Gracias, Jesucitas. Hay una pregunta en el chat de Tanner sobre si los trabajadores tienen que ser bilingües para todos los trabajos. Todas las posiciones que mencioné hoy. Creo el de contaduría no. Tendría que confirmar eso. Para ese, no creo que tiene que ser bilingüe. Gracias. Gracias, Jesucita. Hola, María. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok. Vamos a abrir las diapositivas otra vez. Hola a todos. Me llamo María Cadenas. Soy la directora ejecutiva de Santa Cruz Community Ventures. Voy a hablar sobre quiénes son. Hemos estado trabajando más de 20 años al crear cambio para nuestra comunidad y vamos a hablar directamente sobre esto. Entonces, Community Ventures ha existido desde 1989. Estamos trabajando para construir una economía local compasiva y equitativa. Y lo que eso realmente quiere decir es que las familias comprendan y utilizan su poder económico para crear comunidades en las que el código postal, el género, todas estas cosas no importan. Para crear economías más equitativas a medida que hacemos el trabajo para implementar estas ideas y esfuerzos y lo que realmente guía nuestro trabajo, todo empieza con el amor, la dignidad y el respeto. Y esa suposición es clave al trabajo que nosotros hacemos, cómo se gana el dinero, cómo se utiliza. Esto es clave para una situación próspera. Como compartió Nicole, todo está interconectado y todo se enfoca en la justicia y amor para que la economía funcione para todos. Y todos creemos que la economía actual está concentrando la riqueza en muy pocas personas. Tenemos que cambiar esto y todos los sistemas económicos representan y la opresión que se aumenta con el tiempo. Entonces no solo se trata de una brecha económica, pero también por el racismo y el sexismo, homofobia y todo eso. Entonces para poder crear una economía nueva tenemos que empezar localmente. Cómo creamos nuestros modelos locales. Cuando se fija la siguiente diapositiva, estos son nuestros programas. Otra vez ayudando a las familias comprender el sistema actual y cómo usar su poder económico por abogar. Tenemos un programa como de respuesta rápida a los trabajadores indocumentados. Una vez una más. ¿Puede volver a los programas? Sí. Lo que es clave para nosotros es la idea de amor y justicia. Está el centro. Guía todo lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos Alas, que fue un programa piloto trabajando con las personas indocumentadas para proveer apoyo continuo y un entrenador económico. Seeds. Y voy a hablar sobre eso en un momento. Es crear riqueza intergenera entre las generaciones. Son cuentas de ahorros para los bebés cuando nacen para la universidad. La cooperativa futuro es en el Valle de Salinas. Estamos desarrollando modelos que animan a empresas personales y todo lo que une todo esto es lo que llamamos familias con más. Es un modelo de capacitación económica y ayudar a las personas comprender su propio poder y entender la economía. Ese programa está en cada uno de estos programas. Si podemos pasar al siguiente. Entonces Andocufund, como dije, se creó para un esfuerzo de relevo, de alivio para las gentes impactadas por el COVID y pudimos ayudar a casi 3,000 familias. Recién apenitas estamos distribuyendo el último millón de dólares que se distribuyeron en la bandida de Monterrey. Tenemos que hacer alcance a las familias a ver cómo les iban más allá de la distribución que les dimos. Y conseguimos fondos para las gentes impactadas por los incendios. Van a recibir apoyo adicional de nosotros. Actualmente estamos contratando a gerentes de casos. Estamos buscando a personas, administradores de casos part time para apoyar a las gentes impactadas por los juegos, los incendios, para darles, ayudarles con renta y ayuda de comida. Tenemos dos posiciones part time empezando disponibles empezando en junio. Y si necesita un poco de dinero extra, necesitamos su ayuda. Y estamos viendo también una posición más de jornada completa después de junio. Pero por ahora estamos buscando 3 a 5 manejadores part time, 25 por hora empezando en junio. Bueno, la posición está en nuestro sitio web. Uno tiene que ser bilingüe, español. Pero si alguien habla mixteco y español y triqui o zapoteco y español, eso sería magnífico también. Próxima. La respuesta más a cómo es. Gracias por extendernos la mano para ayudarnos. Simplemente la gente está diciendo gracias por verles, por reconocerles, estar ahí para ellos. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, Santa Cruz Seeds, como mencioné, es un programa que provee una cuenta de ahorros para la universidad en todas las partes del condado. Tuvimos el piloto aquí en Watsonville, pero ahora tenemos más de mil bebés que tienen una cuenta de ahorros. Si usted va a la siguiente diapositiva en la meta de Santa Cruz Seeds, una es mejorar el desarrollo infantil, crear las expectativas para educación avanzada y crear una cuenta de ahorros dedicada. Esto se ha visto en otros modelos. Si tienen estas cuentas, es mucho más probable que vayan a la universidad que se reciban. Estas cuentas también ayudan a combatir la depresión materna. No se trata del dinero, solo el sentido de esperanza. Estamos muy orgullosos de este programa. Es el segundo programa en todo el estado. Es el único programa que empieza la TEP. Estamos buscando un gerente para este programa. La gerente será mi persona principal de ayuda y traer esta visión a nuestra comunidad en el espacio de 0 a 5 y ayudar con alcance y educación de los padres. Hacemos educación de padres como parte de esto. Y en uno de estos eventos, una de las mamás tenía su bebé recién nacido en brazos y le dijo, vas a ir a la universidad, dijo. Algo tan sencillo como empezar una cuenta. Estoy buscando algo que tiene mucha pasión sobre la conexión de las familias. Cómo podemos crear un sentido de pertenecer para cada niño que nace en nuestro condado. Esta posición tiene que ser bilingüe, bicultural, preferido, porque el 50% de los nacimientos son de los papás de habla hispana. Necesitamos a alguien, contratamos por los valores que estamos buscando. Ok. Y es todo. Ah, lo hice bien rápido. Entonces, lo que puedo decir de Ventures, estamos muy orientados en equipo. Muchos trabajan remotamente porque el condado es bien grande. Cada quien tiene su rol. Siempre somos innovativos. Siempre hay cambios. Y estamos constantemente tratando de enfocarnos en el sistema, nuestra propia agencia. Recién reemplazamos el pago de… Cada persona puede elegir cuándo va a ser que usted tome sus días festivos. Aprendemos constantemente internamente para usar las mejores prácticas. Y esas ventures. Con mucho gusto puedo tomar cualquier pregunta en cuanto al gerente para SEEDS o cualquier pregunta sobre nosotros como empleador o como parte de la comunidad. Gracias, María. Es un trabajo tan inspirador. Nos da mucho gusto verlo florecer y expandir. Por favor, presenten sus preguntas para María, ya sea en el chat o puede ver que Gisela está poniendo links a Ventures. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica sobre la oportunidad que mencionó María? Voy a seguir hablando hasta que me digan que se me acabó mi tiempo. El programa de Santa Cruz, el gerente está basado en el condado de Santa Cruz. Queremos alguien que sea local en el condado de Santa Cruz, que vive en el condado de Santa Cruz, que nos ayuda a expandir ese… Es 65 a 75 dólares por año. El manejar los casos es para servir los condados de Monterrey y de Santa Cruz. Y esa posición es más flexible. Y esas horas serán de noche para poder conectarse con las familias. Y en los de part time, el sueldo es 25 dólares por hora. Y se trata de manejar los casos. Entonces, uno puede levantar la mano usando el botón de reacciones para hacer una pregunta o salúdenos como usted quiera conseguir nuestra atención. Y veo a Ashley puso alguna información del Centro de Padres en el chat. Los que no están oficialmente presentando, pero que tengan alguna posición disponible. Por favor, sigan la pauta de Ashley y pónganlo en el chat. No más iba a decir, en todo el tiempo que yo le he conocido a María y conozco y lo que conozco un poquito de Santa Cruz Community Ventures. Estos son programas que empezaron como ideas y los establecieron. Son exitosos, establecidos programas. Solo me puedo imaginar la energía, la creatividad y el trabajo bien duro que tomó para empezar estas y iniciar estos programas y estableciernos. Establecerlos exitosamente en nuestra comunidad. Grandes felicitaciones por eso. Y los que estén buscando trabajo o conocen de personas que están buscando trabajo, estar en un ambiente que siempre está innovando. Cómo realmente que los programas reflexionen las personas, los valores de las personas y las organizaciones es un gran lugar para trabajar. Si esperábamos exactamente eso, que uno tendría una idea con las gentes con quien uno estaría trabajando y lo que representan estas organizaciones. Cada quien es diferente. A lo mejor no sea para usted, pero sí es. En CORE siempre estamos buscando ideas de otros lados, otros modelos y lo que es muy emocionante de lo que describió María. Otras gentes se van a fijar de otros condados, de otros estados como un modelo. Estas son inicios, son innovaciones. La innovación puede pasar en cualquier lado y es magnífico cuando ocurre aquí. Mary. Mary, ¿estás lista? Sí. Sí. Estoy. Bien. Hola a todos. Yo soy Mary Casey. Soy la directora de Recursos Humanos de Second Harvest Food Bank. Espero que todos sepan algo del Banco de Comida. Junto en 1972. Somos el primer banco de comida en California. Conseguimos comida de ranchos, de mercados. Distribuimos a escuelas, centros y también tenemos nuestros propios programas. Más del 60% de la comida que distribuimos es frutas y vegetales, el programa más saludable. Antes, en los tiempos de antes, típicamente distribuíamos 8 millones de libras de comida por año. Antes de la pandemia, uno de cada cuatro niños y uno de cada cinco adultos estaban inseguros. Pero con la pandemia han cambiado casi. Estamos distribuyendo casi 10 millones de libras de comida por año. En el último año nos ha mostrado la realidad a la comunidad. La inseguridad de comida es algo muy verdadero, muy palpable en nuestra comunidad. Y nuestros datos indican que esta necesidad va a continuar. No esperamos que vaya a bajar hasta que las cosas cambien a lo normal. Los bancos de comida tienen un rol crítico. Hemos tratado de ser flexibles. Distribución de comida en el campo de la feria, en el boardwalk. Y el tipo de compras también, modelo de compras. Pero estamos aumentando nuestros programas para cumplir con las necesidades. Y eso quiere decir que estamos contratando. Pero antes de empezar con los trabajos, quería darles un resumen rápido de los beneficios. Todos son de jornada completa. Todos son elegibles para beneficios. Si alguien tiene preguntas específicas, me pueden hablar luego. Nosotros creemos que tenemos 37 días libres y eso aumenta. Después uno puede tener todos estos días de vacaciones. Entonces, también tenemos aseguranza dental y de visión. Dividimos el costo para los dependientes 50-50. Tenemos muchas diferentes aseguranzas. Compartimos el costo de la aseguranza. Cubrimos el plan principal al 80% para usted y sus dependientes. Planes de jubilación. Todo eso. Todos esos beneficios, como digo, se aplican a todas las posiciones que voy a mencionar. Si podemos hablar de la siguiente. Entonces, el área principal que estamos buscando son trabajos en el almacén. Porque, como digo, necesitamos aumentar. Tenemos más comida que nos está entrando todo el tiempo. Queremos especialistas de almacén. Descargar la comida cuando llegan troques. Nuestros socios agrícolas empacando las órdenes para las agencias. Entonces, estamos buscando a alguien que tiene experiencia en almacenes. Y si no le podemos ayudar con la certificación. Es excelente si es bilingüe. No es requerido. Pero alguien que tenga experiencia en almacenaje. Trabajando con comida. Y si usted tiene experiencia con eso, pues, es magnífico. Al coordinador del cuarto de clasificación que maneja a los voluntarios que hacen la clasificación. Pero esa persona se va a ir de nuestro programa durante el verano. Entonces, el coordinador maneja a los voluntarios. Quizá 15 personas de Plantronics. O alguien de Twin Lakes Church viene a manejar el grupo. Asegurar que las líneas en que están embolsando la comida funcionen bien. Ser bilingüe. Eso sí es importante. Porque tantos de nuestros miembros comunitarios solo hablan español. Desesperadamente estamos buscando choferes. Si usted puede manejar, queremos hablar con usted para hacer las entregas a la comunidad. Ninguno de nuestros troques requieren una licencia especial. Con tal de que tenga experiencia en manejar un troque tamaño de U-Haul. Esperamos tener a alguien bilingüe otra vez trabajando con las agencias asociadas. Y trabajando con la comida también. Y después también buscamos un gerente de inventario para manejar todos estos donativos de comida que nos llegan. Queremos a alguien que tenga experiencia con inventarios. Alguien que ha trabajado en Costco, por ejemplo. Y experiencia de comida también sería bueno. Es bueno ser bilingüe, pero no requerido. Esas son las posiciones en el almacén. En el trabajo de difusión, alguien que nos ayuda a expandir nuestro trabajo de difusión. Después de los incendios, la mandamos a varias áreas. Estaba ayudando a las gentes. Inscribirse en los programas de emergencia. Si no conoce a CalFresh. Esta posición se trata de ir en la comunidad. Hablar con gente si serían elegibles para este programa. Es un beneficio enorme para las gentes. Mucho preferiríamos que usaran su dinero para pagar renta o cuidado médico en lugar de comida. Y es un lugar que la gente puede ir a una tienda y usar la tarjeta de CalFresh. Este dinero lo vemos como la primera defensa contra la inseguridad de comida. Y en esa posición queremos a alguien que conoce la comunidad, que comprende la necesidad de la comunidad. Y, por supuesto, tiene que ser bilingüe y bicultural también. Y después, en el equipo de recaudación de fondos y de mercadotecnia, que ayuda a todo nuestro equipo con eventos y nos ayudó con las campañas de recaudación de fondos. Entonces, todo el dinero que se dona por medio de nuestra campaña es de entregarlo otra vez a nuestras agencias asociadas. Para ayudar con eventos, coordinar. Esta compañía aquí necesita cinco barriles. Es un trabajo administrativo organizado que puede tratar con cambios a último momento. Es bueno ser bilingüe, aunque no es esencial. También uno debe de conocer la comunidad. Y una última posición. Todavía no está listada, pero será pronto. Estamos buscando un analista de negocios. Estos realmente ver. Aumentar la tecnología interna, los reportajes, creando programas o estructurando programas nuevos. Si le gustan los datos, queremos hablar con usted. Y otra vez, ser bilingüe siempre es bueno, pero no es requerido. Todas estas posiciones están disponibles en The Food Bag. Y yo puedo hablar con... Estas son las posiciones que tenemos ahorita. Y esperamos agregar dos o tres más durante el próximo rucha variedad. Y gracias por la historia de nuestra organización, de la cual tenemos mucho orgullo aquí en la Costa Central. Está recibiendo usted algunas peticiones para posters de los anuncios que se pudieran poner en diferentes lugares. Sí, tenemos volantes para todos estos trabajos y con mucho gusto los puedo compartir. Bien, podemos mandar estos de seguimiento. Es la forma más eficiente. Mucha variedad aquí. ¿Hay alguna pregunta para Mary específicamente sobre estas oportunidades o algunas próximas? Y esperamos, si no es exactamente lo que usted esté buscando, esperamos que con sus redes puedan compartir estas plazas con diferentes agentes. Y otra vez, otros socios en la llamada, otras organizaciones, ustedes nos pueden ayudar a correr la voz sobre todos estos excelentes trabajos con buenos sueldos y buenos beneficios. Preguntas para Mary o realmente cualquiera de nuestras presentadores hoy día, por favor ponga la pregunta en el chat o alza la mano usando el botón de reacciones. Nicole. Es un placer estar contratando con nuestros colegas increíbles. De organizaciones sin fines el lucro. Es un privilegio estar entre estos colegas y gracias por invitarnos. Como Mary dijo, también estamos creciendo, así que los trabajos que tengo ahorita son los que tengo en este momento, pero sé que voy a seguir contratando gente. Sí, gracias por sus ideas, María. Y recordatorio, seguir chequeando, dado que esta es nuestra primera vez que hacemos esto, quizás podemos ayudar con esto en el antoño, que esto sea algo regular, que vamos a hacer regularmente para presentar diferentes organizaciones que quizás no conozca el público y a seguir anunciando estos. Yo sé que algunos de los otros participantes en la llamada tienen también oportunidades. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pequeña presentación en cuanto a las oportunidades, Parent Center, Ash, The United Way. No sé si Ash todavía está en la llamada. Hola, Nicole, soy Ashley. Puedo anunciar un poquito. Gracias por organizar esto. Fue muy bonito. Me gusta saber de las agencias que presentaron. Y así me hizo pensar, yo también podría hacer esto. Y fue muy bueno oírlo porque yo creo que la agencia, nosotros trabajamos con una gran población y los papás siempre están buscando trabajos. Así que esto fue muy bueno. Me dará gusto recibir los volantes que pueda poner en nuestra oficina sobre el centro de padres rápidamente. También estamos contratando, somos una organización sin fines de lucro, trabajamos con familias y jóvenes con casos abiertos de child welfare y consejería para niños entre 3 a 18. Estamos contratando a un terapeuta de salud mental, un visitante al hogar y también alguien para trabajar con los adultos que tienen un caso abierto de child welfare. Estamos buscando las personas adecuadas para nuestras posiciones. Ya hemos existido por casi 40 años. Ha sido un año difícil con COVID y nos emociona ya que esté terminando esto. Estamos usando todas las guías del CDC y todas las precauciones de seguridad y salud. Todos los servicios son en persona. No estamos trabajando virtualmente con nuestros clientes. Es un poquito más. Esta es Christian, la directora clínica. Trabajamos muy de cerca juntas. Gracias a todos por lo que están haciendo. Estamos trabajando como equipo. Nos da mucho gusto ver las caras de diferentes agencias y de diferentes organizaciones. Gracias por el trabajo que ustedes están haciendo para mejorar nuestra comunidad. Gracias. Gusto de ver a las dos. Ash, ¿quieres decir algo sobre las posiciones en United Way? Sí, gracias, Nicole. Mi cámara no funciona. Lo siento. Sí, nomás quería hablar sobre el trabajo en United Way. Tratamos de mejorar las vidas de niños y familias y familias. Educación, salud, estabilidad económica. Y actualmente tenemos dos programas. El director de asociado de mercadotecnia y recabación de fondos. Y nuestros empleos como nuestro personal impactan las vidas de jóvenes y familias. El alivio de COVID. Tenemos mucho gusto en ayudar a muchas gentes en la comunidad. Y nos da mucho gusto trabajar con muchos profesionales que tienen las mismas metas para crear una mejor comunidad. Si tienen alguna pregunta, puede ir al link. Voy a poner mi email también en el chat. Muchas gracias, Nicole, y a todos los que están aquí en la llamada. Gracias por estar aquí, Ash, y compartir. United Way también es uno de los miembros, una de las agencias que nos dirige a nuestro comité directivo de CORE. Me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Y nos gusta siempre apoyar a las agencias que nos apoyan a nosotros con CORE. ¿Alguna pregunta? Si está buscando usted trabajo. Si tiene interés en algunas de estas posiciones. ¿O alguien más tiene algunas otras oportunidades que quiere difundir hoy día? Muy bien. Si se le ocurre algo, puede compartirlo. Vamos a empezar a terminar. Nicole va a hablar de unos eventos. Todavía no tenemos algunos de los links. Si, por favor, puede tomar usted a llenar la pequeña encuesta. Realmente prestamos mucha atención a sus comentarios. Y así es donde derivamos estas ideas. Es menos de un par de minutos. Vamos a tomar un descanso la semana que viene. Y estamos tratando de ver cuál va a ser el programa para el primero de junio. Pero el día 8 de junio tenemos un grupo de jóvenes, Youth the Foodwide, para animar o fomentar las vacunas para los jóvenes. Entonces, vamos a poder contestar preguntas y ellos van a presentar cosas en los medios sociales que usan los jóvenes. Y también la mala información que ellos están encontrando de parte de sus pares. Es otra manera de involucrar a gente de diferentes comunidades, diferentes edades en la comunidad. Y estos jóvenes son increíbles. Y también vamos a tener esa misma semana otra serie de la sesión de aprendizaje de Agents Aware. Y esta va a ser semejante a lo que estamos aprendiendo hoy día. ¿Quién más está en la red y cómo trabajar juntos de maneras más eficaces? Eso es lo que esperamos hacer el miércoles 9 de junio. Y eso es a la mitad del día, 11.45 a las 12 de la tarde. Si ha estado asistiendo a las sesiones de aprendizaje de ACES, no tiene que haber asistido a las sesiones anteriores para aprender más sobre esto. Es algo que está, una iniciativa que está evolucionando en nuestro condado. Y como todas las demás conectadas unas a la otra, para fortalecer lo que todos hacemos para lograr la salud y el bienestar en nuestra comunidad y la región. Por favor, únase para cualquiera de estas dos. Y si tiene ideas para nosotros, para futuros temas, para el verano y en el otoño también, por favor, díganos. Quiero agradecer a los representantes de las tres organizaciones hoy día que tomaron su tiempo valioso para compartir sobre sus ambientes de trabajo, que fue muy bonito ver. Y también estas oportunidades, como mencionaron, estas son organizaciones que están creciendo, van a haber más oportunidades. Pero si usted conoce de alguien que sería muy apto para estos trabajos, usted vio los enlaces en el chat, pero los vamos a compartir después. Y agradecemos que estén, hayan estado aquí, Jesucita, María y Mary. Y todos ustedes por participar y seguir mandando sus preguntas. ¿Algunos últimos pensamientos o ideas antes de que terminemos? Bien.